El Plenario Legislativo ratificó el nombramiento de José Francisco Pacheco Jiménez como miembro de la Junta Directiva del Banco Central. Pacheco sustituye a Victoria Eugenia Hernández Mora en razón de la renuncia. Fue viceministro de Hacienda en Administración encargado del tema de gasto público y del sistema de administración financiera. Fue consultor por 12 años en políticas de los sectores salud, educación, pobreza y seguridad social en 35 países para el Banco Mundial, el BID, la OIT, la Unión Europea, entre otros. El Banco Central funciona bajo la dirección de una junta directiva, la cual está integrada por el presidente del Banco Central, designado por el Consejo de Gobierno. El ministro de Hacienda, cinco personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración.